De igual forma hemos anunciado que nadie en nuestro país está por encima de la justicia y nadie goza de ninguna inmunidad. Lamentamos profundamente este tipo de declaraciones de parte de la defensa del señor Evo Morales, así como también han surgido distintas voces revictimizando a la víctima valga la redundancia, pero además dejando de ser la voz de las víctimas para ponerse del lado del agresor. Lo que corresponde es que él hoy día se sienta en Tarija y responda ante la justicia en nuestro país por los delitos que se le acusan. No me voy a anticipar, adelantar o especular sobre las siguientes acciones que se pueden realizar en función a la normativa. Por procedimiento esa es una de las acciones que puede emitir, mediante el fiscal, la orden de aprehensión, para que nuevamente este sea puesto a declarar. Sin embargo también tiene otras acciones las cuales podría asumir en función a la no presencia el día de hoy. Descartar rotundamente las afirmaciones de la defensa del señor Evo Morales respecto a las faltas de garantías para que él brinde su declaración. Y ayer el comandante departamental de la policía en Tarija ha señalado que se están tomando todos los recaudos y policía va a estar para garantizar la vida y la integridad, pero además garantizar el desarrollo de la audiencia. Entonces no podemos poner como excusa o como pretexto las faltas de garantías cuando más bien lo que se ha hecho como policía boliviana y todas las instancias es precautelar y verar por la seguridad.